listo?, voy a contar de ena..., 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 37... 47, y más, 45. Claro, pero dije que no lo lavo. ¿No le dije que no? Entonces dice que yo me lo vengo a hacerle para atrás. No, mi niño, vamos a trabajar. No hay que quejarnos, porque estaríamos norte. ¿Venía alguien porque loco va a venir a hacer? Nada. No voy a hacer nada. No se me vaya a ahogar en un vaso de agua, porque lo estoy grabando bien. Cada quien trabajamos diferente, compadre. En la casa de suena envío girasoles. Que aquí nada más la voy a lavar la banqueta. ¿Quién te quiere que quince? ¿Oye? Ahí me puedo hacerle, también. No, pero a veces está gente. No, pero te gusta que la agua. Mira, no importa nada, pero. De hecho, yo dejé como ocho guardias ahí, pero. No los puedo lavar. Son resignados, no sé. Pero si no los puedo lavar, pues. Por eso no quise, pero. para ti y